Y una vez superado el primer módulo, el segundo nos trae de la mano el primer reto de la asignatura. Lo veremos a continuación, así como las herramientas matemáticas que necesitaremos para su comprensión. Comencemos con Cifrando mensajes, nuestro módulo 2. Sin duda alguna, todas las civilizaciones han buscado a lo largo de la historia su propia manera de transmitir información, de manera que tan solo el destinatario pudiera acceder a ella. Y de entre todas hemos seleccionado una, que en particular nos lleva al siglo I a.C. Nos encontramos así, ante el emperador Julio César, intentando dar órdenes a sus generales en los campos de batalla. Sin embargo, en ocasiones, César se encontró con la necesidad de proteger sus mensajes de miradas no autorizadas. Veremos qué hacía César en estas situaciones para protegerse de sus enemigos. Y de la antigua Roma a nuestros días. Así, os presentamos a Alicia y Benito, puesto que con este nombre se conocen a la pareja protagonista de la mayoría de historias criptográficas. En este caso, Alicia intenta enviar el mensaje Hola a Benito y para ello utilizará Internet. Es posible que Benito incluso reciba el mensaje de Alicia. Sin embargo, si nuestra pareja de protagonistas no ha tomado ninguna medida extra de protección, no es muy difícil que terceras personas intercepten los mensajes y, por tanto, puedan leer su contenido. No parece muy preocupante si el mensaje es Hola, pero si el mensaje es el número de una tarjeta de crédito, es posible que Alicia no quiera compartirlo con demasiadas terceras personas. Hasta hace poco más de 30 años, todas las soluciones pasaban porque tanto Alicia como Bob compartiesen una clave secreta común que les permitiese comunicarse de manera confidencial. Desafortunadamente, Alicia vive en Barcelona y Benito vive actualmente en el Caminito de Buenos Aires, así que no es posible ni sencillo este intercambio de manera segura. Veremos una solución a este problema o reto al final del módulo. Pero antes, necesitaremos un conjunto de herramientas que nos ayudarán a su comprensión. Así, en este módulo, profundizaremos un poco más en algunas propiedades y características de los números primos e introduciremos la función phi de Euler. Y será el momento de dar paso a la aritmética modular, que es posible que muchos de vosotros no conozcáis como tal, pero que, sin embargo, veréis que utilizáis constantemente en vuestro día a día. Sus elementos, operaciones, propiedades serán introducidos. Para ello, tendéis a vuestra disposición un conjunto de material audiovisual donde os proporcionaremos los conceptos a través de ejemplos, buscando la intuición pero sin perder de vista el formalismo matemático en la medida que sea posible. Recordad que podéis plantear vuestras dudas al foro. Y, en particular, en la carpeta Construyendo la lista MOOC de ejercicios, podéis hacer vuestras propuestas de ejercicios junto con su resolución. Juntos elaboraremos la lista de ejercicios para la próxima edición del curso. Y, finalmente, en el apartado Preguntas y Respuestas, podéis plantear vuestras dudas y al final de la semana propondremos respuestas a las 5 más votadas. ¡Que tengáis un buen estudio!